Vamos para allá, volvemos otra vez aquí. Vamos que yo no tengo sentido de orientación, así que de todas formas no me serviría aunque fuera coherente. Vamos a ir hacia allá. A ver si logramos volver otra vez a la zona del pozo. Pero como se supone que esto es una especie de sueño o algo así, espero que no aparezca otra vez el marinero. No, parece que no. Oh no, y el pozo. Vale, entonces para el pozo tendremos que ir por aquí. Y si ahora ya no encuentro el pozo. Porque antes habíamos encontrado la brújula. Y la brújula no se había indicado para allá. Pero ahora ya no va a haber brújula. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar? Esto parece que no tiene fin. Creo que voy a intentar volver. Vale, creo que eso es sin fines. Vamos, creo. Y ahora nos lleva al pozo. ¿Veis? Es algo así extraño, ¿no? Vamos a entrar aquí. Y esta zona sí que es un tanto chunga. Vamos a hablar aquí con el minero este extraño. No puedo encontrar nada de valor aquí. Sin embargo, no dejaré de buscar. Pues muy bien. ¿Algo más? No dejaré de buscar. Vale. Ahora. Vamos a tirar por aquí. Con cuidado. No caiga la lava. Que esto... Quema. Creo que... No podemos ir por aquí. Entramos. Y ahora tiramos todo a la derecha. Sin caernos. Nos tenemos que tirar por aquí. Con cuidado. Vale, vale. No nos den los pinchos estos. Ahí está. Y ahora... Vale, vale. Vale. Qué susto. Otra vez. Todo para la derecha. Precaución. Vale. Y ahora... Estoy que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido porque la lava sube. No, no, no. Rápido. Por aquí. Seguimos. Esto nos dice que sigamos para la derecha. Pero no. Subimos para arriba. Y... Pasamos por aquí. Vale. Una vez hemos llegado aquí... Vamos a la izquierda. Bueno, no podemos tampoco ir hacia otro lado. Entramos por aquí. Sí. Porque no se puede ir a otro sitio. Vale. Estamos en el mismo sitio. Antes nos hemos tirado por el lado de aquí. Y... Estamos en el otro lado. Que ahí no podíamos llegar porque... No podíamos saltar. Nos pegábamos contra los pinchos. Y hay que tocar esto de aquí. Bajarlo. Ahí está. Y ahora... Creo... Si no me equivoco... Hay que bajar aquí abajo. Otra vez. Vamos por aquí. Bien, bien. Ya está. Vale. Y ahora está esto que antes no estaba. Vamos a intentar subir. Vale. Me he matado. Me he pinchado. Jolines, tío. Quiero hacerlo rápido y... Tardo más en hacerlo. Ahora sí. Me he equivocado de botón. He dado al de actuar. En verdad. En verdad, el de saltar. Bueno, a la segunda. Que me caigo. Vale. Ya está. Y aquí... Creo que no tenemos muchos más sitios donde ir. Subimos. Y... 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 Sí. Tenemos que entrar aquí dentro. Vale. Aquí tenemos... La lupa. Se ha encontrado la lupa. No una lupa. La lupa. Equípalo para menguar y explorar zonas pequeñas. Vale. Esto nos sirve ahora. Creo que hay que tirarse por aquí. Vale. Hay que llegar ahí arriba. Pero... Bueno. Así no vamos a llegar. Vale. Sí. Aquí hay que ir. Creo. ¿Cómo? Bueno. Voy a meterme por aquí. Tenemos que volver a pasar por aquí. Esa es la misma entrada del portal. Tenemos que volver a tirarnos por aquí. Sí. Creo que sí. Vale. Bien. Otra vez. Con lo de la lava. Vale. Vamos. Sin pausa. Por aquí. Tranquilamente. Da tiempo. Y ahora sí que seguimos por la derecha. Sí. Sube, sube, sube. Sube. Y aquí. Y hemos llegado... A esto. Que era... Es otro sitio. Es como otro portal que lleva a otra parte. Este lugar está... Está chulo. Vamos a ir por la izquierda. Mirad qué chulo esto. Entramos aquí. En esta especie de mansión. Entramos. Y vamos a la izquierda. Tenemos que conseguir las gafas. Creo que era por aquí. Entramos aquí. Nos vamos a la izquierda. Esto puede ser un poco complicado. Entramos en esta. Parece que hemos salido por la misma. Pero no debería serlo. Ahora entramos por aquí. También parece que hemos salido por la misma. Pero no debería serlo. Y volvemos a entrar por esta. Vale. Si no hacemos esto. Lo que vamos a hacer ahora. No vale para nada. No nos lleva a donde... Tenemos que ir. Porque ahora entrando por esta puerta. Llegamos a esta zona. Que si no hemos hecho eso anterior. No llegáis a esta zona entrando por esa puerta. Aunque esté esa puerta. No sé si es que no es la misma. No lo sé. Es que los mapas son bastante complejos. Y tenemos que ir hacia la izquierda. Todo lo que podamos. Las luces estas extrañas. Dama el rollo de esta zona. Y ahora sí. Llegamos. Deberíamos llegar a las gafas que vienen arriba. Y esa es la forma de conseguirlas. Has encontrado unas gafas. Equípalas para ver lo invisible. Es importante. Son importantes estas gafas. Al menos para esta zona que recuerde. Ahora que tenemos las gafas... Nos las ponemos. Creo que podemos seguir saltando. Con paraguas. Bien. Y volvemos. A la casa. Aquí estamos de vuelta. Tenemos que ir todo por aquí. Entramos en esta puerta. La primera. Y a toda la derecha. Vale. Vamos a mirar... Estas cosas hay que cogerlas. Vamos a mirar una diferencia que hay. Y es que si yo ahora me quito las gafas. ¿Veis? No se ve. Y ahí caería al vacío. Por eso necesitamos las gafas. ¿Veis? Ahora puedo pasar tranquilamente. No, creo que se sigue. Creo que no hay que bajar por ahí. Ahí está. Y ahora con cuidado... Hay que bajar aquí. Vamos a ver... Aquí hay otro. Y aquí... No recuerdo si hay o si no hay. Vale, ¿no? Todo para allá. Hacia la izquierda. Aquí hay otro. No recuerdo si había más. Y ahora... No sé si tenemos que seguir cayendo. Tenemos que tirarnos. Ahí arriba hay una. Pero no llegamos. Por las escaleras llegaremos. Pero antes... Tenemos que venirnos aquí. Para eso necesitamos la lupa. Pasamos por aquí. Y sin la lupa no podemos pasar. Y aquí está lo que necesitamos. Esto. Y esto. ¿Te he visto en algún sitio antes? ¿Te he visto en algún sitio antes? Ah, me preguntan. Pues no sé tus ganas. Y por aquí creo que hay... Bastante desagradable un gatito. ¿Qué está ahí? Y no pula nada. ¿Ese es un cuadro? Bueno. Nos vamos ya de aquí porque ya hemos conseguido... La estrella está... Y nos falta creo que una. Que es la que está arriba. Podemos seguir así en miniatura. En realidad... No sé si hay alguna diferencia. Pero también podemos hacernos grande. Porque creo que el salto... Creo que el salto... Es igual. Ah, vale. No, no podemos usar el paraguas. Esa es la diferencia. Y... Yo quiero usar el paraguas. Así que... Vale. Ya las tenemos todas y conseguimos una llave. ¿Has conseguido una llave? Tiene forma de corazón. Vale. Tenemos una llave con forma de corazón. Todo esto lo estamos guardando aquí. ¿Nos hemos quedado con la gorra? ¿Ya que se habíamos dado al chaval? Bueno. Creo que... Nos podemos ir... Creo que sí. Me da miedo. Ahora... Seguimos todo a la derecha. Para salir... De esta zona. En realidad sí. Los juegos... Se puede jugar así tranquilamente. Y es un juego... Bastante relajante, ¿no? No tiene así... Bueno, lo de la lava tenía prisa. Pero no es... Extremadamente... Angustioso. El juego, digamos. Así se ve bien. No sé si esto desaparecerá o qué. Llevo las gafas puestas. No me debería dar ningún problema. Salimos por aquí. Y ahora vamos hacia la derecha. Que esta zona de la casa... Creo que no la hemos visto. Vamos a ver qué hay. Persona. ¿Qué? O ser. Lo que sea. Creo que puede que llegue tarde en el trabajo. Igualmente estoy muerto, de todos modos. Pues es una persona muerta. Un fantasma, vuelvo. Vale. Lo dejamos ahí. Y nos venimos aquí. Que parece un tanto complejo esto. Un segundo. Vale. Necesitaremos las gafas. Aún así se ve un poco raro. Ahora nos toca... Pasar a las estanterías estas. No. No. Vale. No es lo mío, ¿no? Me gustan las estanterías estas. Vale. Aquí. El portal. Vale. Ya me he llegado aquí. Y ahora esto es... Ultra raro. Porque hay que tirarse con esto. Pero hay que buscar... No. Vale. Eh... Tenemos que buscar una zona. No. Más para acá. Ah, mírala. Buah, casi a la primera la he encontrado. Esto es lo que estamos buscando. Es que conforme va cayendo luego se va repitiendo. No vuelve a aparecer la mujer esta que es como la bibliotecaria, ¿no? Y son zonas donde puedes parar, pero estás todo el rato cayendo. Has conseguido una tarjeta de identificación. La foto está algo borrosa. Bueno, y ahora tenemos que encontrar la salida. Esta es otra. Esta. La salida creo que está por aquí. Bueno. Hemos llegado a la mujer esta. La salida debe estar por aquí. A ver si atina. Salida. La salida debe estar por aquí.